Mindfulness es la práctica de llevar nuestra atención plena a nuestro momento presente, haciéndonos conscientes de nuestro entorno y de nosotros mismos. ¿Para qué nos sirve una práctica de mindfulness? Pues nos sirve para lograr un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, logrando con esto beneficiar nuestro día a día en todos los aspectos. Algunas prácticas de mindfulness pueden ser meditaciones, por ejemplo, o también algunas actividades artísticas. Mindful art es traer la práctica de mindfulness a una expresión creativa artística, como puede ser la pintura. Por medio de la pintura podemos expresar nuestro interior ya haciendo una introspección de nosotros mismos y así disfrutar el proceso con una observación de lo que estamos sintiendo en ese momento. SenseArt es un proyecto que busca el desarrollo del ser a través del arte, donde mediante prácticas de mindfulness logramos conectarnos con nuestro interior y de una manera divertida plasmamos el resultado en obras de arte. Las sesiones de SenseArt están dirigidas para cualquier persona que quiera expresar su voz interna por medio del arte. Cada sesión está diseñada para que las personas puedan tener esa experiencia de una expresión artística y también puedan integrarse con otras personas. Estas sesiones están dirigidas a centros holísticos o de bienestar, eventos sociales y también eventos empresariales. Las sesiones de SenseArt vienen acompañadas de una bebida que nos permitirá relajarnos y disfrutar más nuestra experiencia. Estas bebidas pueden variar dependiendo del ámbito en el que se esté desarrollando nuestra sesión. Yo soy Margarita Toledo y yo soy Charlotte Pajes y somos SenseArt. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de nuestros próximos talleres. Conéctate con tu interior a través de SenseArt.